¡Oh vaya! El toque de Camavinga es impecable. Esa debe ser en parte la razón por la cual solo le tomó 6 minutos anotar en su debut con el Real Madrid. Este fenómeno francés está a punto de convertirse en una absoluta superestrella, así que otra vez llegó ese momento. Estas son las 10 cosas que no sabías acerca de Eduardo Camavinga. 1. Fuego. En 2013 las cosas estaban mejorando en la carrera futbolística de Eduardo. Apenas tenía 11 años y estaba a punto de fichar con la Academia Juvenil de Stade Renaud, como así también de obtener su ciudadanía francesa. Y allí fue cuando llegó la tragedia. Un desperfecto eléctrico generó un incendio en su casa y su familia lo perdió todo, incluyendo a toda la documentación para su inminente fichaje con el Stade Renaud y para su ciudadanía francesa. Recuerdo el incendio como si fuese ayer. Estaba en la escuela y vi a los bomberos a través de las ventanas. Y el daño con mis propios ojos. La casa incendiada. Pero en medio de toda la tragedia había esperanza. La comunidad se movilizó para encontrarles un nuevo hogar y muebles nuevos. Y cuando finalmente se establecieron, el padre de Eduardo le dijo, Eduardo, eres la esperanza de la familia. Tú serás quien nos ponga del bien. Es verdad que me dijo que yo era la esperanza de la familia. De pronto me sentí motivado. Mis padres ya eran felices, pero sabía que podía hacerlos aún más felices. Muy pronto completó su transferencia al Stade Renaud y ahora juega en uno de los clubes más famosos del mundo. Eso prueba que puedes cumplir tus sueños sin importar los obstáculos. 2. Ídolos. Eduardo Camavinga tiene una colección de superestrellas que han inspirado su juego. Y a pesar de reemplazar a N'Golo Canté para su debut en Francia, idolatra a otro mediocampista francés. Estoy inspirado en Paul Pogba, un excelente jugador que tiene una gran carrera. Y el sentimiento es mutuo. Me hace acordar un poco a mí. No es una persona tímida. Tiene confianza en sus habilidades. Es un joven muy bueno. Me gusta mucho. También reveló su admiración por su nuevo compañero del Real, Karim Benzema. Benzema es un ídolo de todos en Francia. Es brillante lidiando con los jugadores más jóvenes. Me ayuda porque es francés. Apenas he hablar un poco de español. Y por supuesto, idolatra al inigualable Cristiano Ronaldo. Hasta intercambiaron camisetas luego de un partido de Nations League del año pasado. Y Eduardo nos representó a todos nosotros al bromear diciendo que jamás lavaría la camiseta. Pero su ídolo más sorprendente es el internacional francés Steven Nsonsi, a quien considera ser como un hermano mayor. Cuando fui convocado al seleccionado nacional, él fue uno de los primeros en felicitarme. Vino a mi habitación. Habló conmigo de todo. Fuimos a entrenar juntos. Me mostró cómo funcionan las cosas aquí. 3. Shudo. A pesar de su precocidad, el fútbol no fue el primer amor de Kamavinga. Fue un deporte que habría hecho sentir orgulloso a Zlatan. El Shudo. Al principio no quería jugar al fútbol. Quería practicar Shudo. Porque mi hermano practicaba Shudo y yo quería hacer lo mismo que él. Durante un tiempo practicó tanto Shudo como fútbol. Pero según cuenta la historia, no dejaba de romper cosas en la casa mientras practicaba Shudo. Así que su madre lo alentó a enfocarse en el fútbol. Todo el mundo del fútbol te agradece por eso, mamá. 4. Estadio. Antes de unirse al stand Renault, Kamavinga creció jugando fútbol juvenil en Fouchers. Y para honrar su meteórico ascenso, a comienzos de este año se inauguró un nuevo estadio en esa región. Alberga a la CF2L, una academia para los jóvenes futbolistas más talentosos de la zona. ¿Y cuál es el nombre del estadio? Estadio Intercomunal Eduardo Kamavinga. Así es, ya tiene un estadio de fútbol que lleva su nombre. Y solo tiene 18 años. Y en la ceremonia de inauguración se tomó selfies y firmó autógrafos para más de 150 niños. Luego pateó un par de balones con ellos en el campo de juego. 5. Apodos. Kamavinga es un excelente y completo mediocampista. Dejemos que Hatem Ben Arfa lo explique. Es la definición de un mediocampista moderno. No hay nada que no pueda ser. Puede defender, derribar, cabecear el balón, crear, anotar, asistir. Rara vez podrás ver a un jugador como él a su edad. Y una de esas cualidades motivó a los aficionados a ponerle un apodo genial. Taclevinga. El cual es apropiado porque, según Huskord, Kamavinga tiene un promedio de 4 tacles por partido a lo largo de su carrera. ¿Y cuáles son otros de sus geniales apodos? El hombre de hielo. Así es como me llama una persona cercana a mí. Dice que soy impasible, que nunca me inquieto, que soy muy profesional, mientras que soy una persona seria, sonriente y amable. 6. Internacional. A pesar de haber nacido en Francia, Eduardo no obtuvo su ciudadanía francesa hasta el 5 de noviembre de 2019. De hecho, ni siquiera se mudó a Francia hasta que tuvo dos años de edad. Eso se debe a que nació de padres congoleños en un campo de refugiados de Angola y huyeron a Francia para escapar de la guerra. Es evidente que escapar de la guerra me ayudó porque me hizo más fuerte. Pero por sobre todo, mi familia realmente me ayudó mucho, así que cada vez que juego, juego para ellos. Así que en teoría podría haber sido convocado para representar a Angola o al Congo a nivel selecciones. Pero tras haber pasado casi toda su vida en Francia, eso en realidad nunca se lo cuestionó. Es el sueño de mi niñez. A pesar de que aún soy un niño, era importante para mis padres que yo represente a mi país y también era importante para mí. Fue convocado al Sub-21 apenas una semana después de haber conseguido oficialmente su ciudadanía. Y luego, un año después, se convirtió en el jugador más joven en ser convocado al seleccionado francés desde 1932. La cual es una brillante transición a… 7. Récords. Ese último dato está lejos de ser el único récord que ha establecido Eduardo en su próspera carrera. Su debut con Francia frente a Croacia lo convirtió en el jugador más joven en jugar para Francia desde 1914. Y ese gol de chilena ante Ucrania que mencionamos antes, eso también lo convirtió en el goleador más joven de Francia desde 1914. Pero además, ya ha establecido récords a nivel clubes. No solo es el jugador más joven del Rennes. A los 16 años y 4 meses de edad, también es su goleador y asistidor más joven de la historia. En un partido frente al Mónaco, se convirtió en el primer jugador nacido antes del 1 de enero de 2002 en ser titular de un encuentro en una de las 5 ligas más importantes de Europa. Y una asistencia ante el PSG le otorgó el título del jugador más joven en asistir un gol en la Ligue 1. También es el jugador más joven de la historia en recibir el premio al jugador del mes de la Ligue 1. Este muchacho es realmente especial y no podemos esperar a ver lo que hace en España. 8. Música Las iniciaciones son la mejor parte de fichar con un nuevo club. Bueno, quizás no sea así para los propios jugadores, pero sus compañeros de equipo lo disfrutan mucho. Y si bien no estamos seguros de que las canciones de iniciación de Camavinga sean tan buenas como las de Cristiano, al menos ya sabemos qué canciones le gusta cantar, ya que en 2020 dio a conocer sus canciones favoritas así como las canciones que le gusta cantar en sus iniciaciones. ¿Cuáles son sus canciones favoritas? Otro de Niño, Rockstar de DaBaby y recientemente descubrí a Vi, Remix de Lisandro y Soraya Ramos. Es una canción portuguesa que es increíble. Y para su iniciación en Francia, voy a cantar Otro de Niño. Para las otras iniciaciones con el Rennes y el Sub-21 de Francia, elijo a los Ailes de Roff. Voy a innovar un poco. Ojalá que hayan terminado tan bien como la iniciación de Ashley Young en el Inter. 9. Comida. Una buena dieta es esencial para tener éxito como un futbolista de máxima categoría. Y Camavinga no es ajeno a la buena comida. ¿Su plato favorito? Es un plato africano, arroz Madesu. Es arroz con frijoles blancos y una salsa de naranjas con pollo. Pero no le pidas cocinarlo, ya que admite que no sabe cómo arreglárselas en la cocina. Comencé a cocinar un poco este año con mis colegas del stand Renault. Después de eso les hice probar el plato a mis padres y no les gustó para nada. Traté lo mejor que pude, pero a este plato no lo preparé demasiado bien. Muy bien, fans de Oh My Goal, casi hemos terminado con este video. Podríamos haberte contado sobre la inteligencia de Eduardo. En julio de 2020 recibió su diploma de especialización en economía y ciencias sociales. Podríamos haberte contado sobre su obsesión con el FIFA, pero en cambio, hablemos sobre… 10. TV Parece que Eduardo es igual a nosotros. Pasó la cuarentena de COVID viendo un episodio tras otro de su serie favorita, La Casa de Papel. Ya había visto las dos primeras temporadas y durante la cuarentena aproveché la oportunidad para ver las temporadas 3 y 4, las cuales se lanzaron al comienzo de la cuarentena. La serie es genial por mérito propio, pero nos preguntamos si comenzó a verla gracias a Neymar. Así es, por si no lo sabías, el brasileño tuvo un pequeño papel en un par de episodios de la tercera temporada. Pude cumplir mi sueño y ser parte de mi serie favorita. Y ahora puedo compartir a Shoao con todos ustedes. ¡Felicitaciones, fans de Oh My Goal! Lograron llegar al final y conocieron 10 cosas que no sabían sobre Eduardo Camavinga. Su fichaje podría indicar el comienzo de una nueva era de galácticos en el Real Madrid y Kylian Mbappé quiere acompañarlo. ¿Por qué no chequeas las 5 razones por las cuales Kylian quiere abandonar al PSG? Mientras tanto, no te olvides de darnos un like, comentar y suscribirte. ¡Hasta la próxima! Larga vida al fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!